ah Qué tal amigos cómo estáis cuántas ganas tenía yo ya de que llegara este momento después de tres días que he estado como a mí me gusta decir en asuntos propios y no he podido atender al canal no he podido dar esa noticia que tanto os gusta y tantas exclusivas como damos en este canal hoy volvemos hoy volvemos 22 horas en directo hoy sábado 22 horas pero antes de nada os recomiendo y os recuerdo que os podéis suscribir es totalmente gratuito le dais a la pestaña de suscribirse te suscribes le das al like y sobre todo le das a la campanita que es muy es muy importante la campanita ojo muy importante pero bueno vamos vamos os quiero adelantar os quiero adelantar lo que vamos a tratar esta noche y aparte lo vamos a tratar en profundidad en profundidad y vais a saber esta noche no solamente lo que yo pienso no lo que hay detrás de todo esto esta noche a las 22 horas vamos a saber lo que hay detrás de jorge pérez y alba carrillo a mí me da a ver cómo lo como lo diría yo a mí me da mucho me da mucho coraje me da mucho coraje por un lado me da mucho coraje por otro lado os voy a explicar qué es lo que ha pasado y hay cosas que yo no no podré entender no lo entendí en su momento hace muchos años pero es que tampoco lo entiendo ahora después de pasar el tiempo después mira yo ya no estoy en televisión pero no lo puedo entender hay cosas hay comportamientos ya no solamente de estos dos personajes de alba y de jorge no hay comportamientos que que dejan mucho que desear y esta noche esta noche en directo vamos a vamos a hablar de todo esto porque vamos a recordar una cosa que creo yo que lo estamos pasando por alto tanto que aquí en este mundo de youtube vamos en contra de la fábrica de la tele no pues por los muchos por los cientos por los miles de reportajes y despropósitos que han realizado en estos últimos años vamos a recordar que esto ha saltado en un programa que no es de la fábrica de la tele ojo ojo no es un programa de la fábrica de la tele es el programa de unicorn pero ya no solamente eso vamos a recapacitar un poquito y os quiero os quiero hacer esta entradilla para cuando lleguen las 22 horas y estemos en directo realmente y sepamos por dónde por dónde tenemos que ir no Esto pasó es decir lo que lo que ha pasado estas imágenes que esta noche la vamos a ver esta noche vamos a hablar y vamos a y vamos a discutir mucho de este tema este tema promete dar mucho que hablar muchísimo que hablar pero me sorprende muchísimo porque están grabados en la fiesta que anoche celebró la productora único la productora único como todas las productoras de televisión en navidad pues bueno se celebran su su fiesta de navidad único se ha convertido en una gran productora muy grande y es verdad que tiene a muchísimos oye colaboradores trabajadores directivos y la verdad que era una fiesta en una discoteca de madrid reservado para ellos y tal como es posible como es posible que en una fiesta de navidad vamos y es que quiero que lo penséis fiesta de navidad de una productora que no es la fábrica de la tele es único ana rosa quintana a la cabeza de buenas a primeras lo que pasa ahí dentro se convierte en el tema principal de su programa de la productora al día siguiente no pasa no pasa ni 12 horas ni 12 horas y es el tema principal de un programa yo hombre yo ya tengo una edad pero y no es por salvar ni los platos ni a jorge ni alba ni alba ni a jorge ni muchísimo menos pero que en una fiesta de una empresa en este caso una productora que encima produce programas en tele 5 se graben cosas para después utilizarlo en contra de un personaje a mí me parece y sin quitarle ninguna culpa a este señor que hay aquí pero a ella menos si yo no le quito culpa ninguna es verdad que ella está soltera y ella puede hacer lo que le dé la realísima gana pero pero hasta dónde vamos a llegar hasta dónde vamos a llegar yo no yo esto es verdad que estamos acostumbrados y esta noche vamos a entrar en profundidad porque hay similitudes con otros con otros temas que esta noche lo pondré encima de la mesa esto estamos acostumbrados a verlo a la fábrica de la tele así que graban en las publicidades que graban pero a mí unicor de verdad me ha sorprendido muchísimo y aparte en una fiesta donde estaba presente ana rosa quintana a mí me sorprende no sé hasta dónde vamos a llegar no sé la televisión hacia dónde va no sé si esta escasez escasez de temas que hay de reportajes que no hay no no hay noticias al final lo que consigue es y lo que provoca es que cualquier cosa se convierta en noticia pero es para para hacérselo ver a mí me ha sorprendido muchísimo muchísimo yo es verdad que esta mañana algún que otro compañero me había informado de lo que había pasado anoche en la en la discoteca pero de ahí de ahí a que sea el tema principal de su propio programa de la productora que es la que organiza la fiesta noche a mí me parece que estamos llegando a un momento de locura colectiva ya da igual cómo se llame la productora da igual quien esté detrás aquí lo que tenemos es que salvar los muebles y oye venga contenido y me da igual caiga a quien caiga ojo que no estoy hablando de esconder ninguna noticia ni nada pero que ellos mismos sean los que saquen a la luz esto que es verdad que estaba en las redes sociales pero ojo ellos son los primeros que han tratado este tema a mí me sorprende como mínimo me sorprende y yo lo que quiero que esta noche a las 10 de la noche teniendo todas las cosas encima de la mesa vamos a tener las imágenes vamos a tener algún que otro dato que no sabéis que me han contado y cuando lo tengamos todo encima de la mesa vamos a hacer un poco de examen no vamos vamos a examinar no realmente a la televisión creo yo que ya va por un camino que esto no tiene vuelta atrás caiga quien caiga da exactamente igual lo dicho no me quiero enrollar más esta noche a las 10 de la noche es y dentro de nada de dos horas nos vemos en directo aquí en tu canal mi canal nuestro canal beso grande nos vemos de aquí a un ratito adiós